Yo, yo soy un superstar, tú no me ves, que brille donde sea y que a la vez Soy sexy, 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 sexy Me miro al espejo al explicar Me pongo coqueto, dulce y sensual La calle me llama y yo voy pa' allá No quiero problemas, quiero provocar Todo el mundo está mirando, eso es normal Mi flow es tan duro y bien natural Camino, pasarela, a lo Joan Mosquino me quiere, yo soy mundial Elegante, distinto y qué puedo hacer La gente me mira y no pueden creer Mi estilo brilloso a lo que alguien Tu baby me admira y me quiere comer De día a de noche me pueden ver A switch en la calle baby voy a romper De Miami a Milan, de New York a Londres Camino cabrón, camino a los runway Yo, yo soy un superstar Tú no me ves, que brillo donde sea y que a la vez Soy sexy 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 mi flow y estilo rock florence baby no te asombres y relájate que la piel se te eriza yo ni te toque todo el mundo esta mirando eso es normal mi flow es tan duro y bien natural soy sexy, 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 ¡Gracias por ver!